Música Hace ya mucho tiempo, con rumbo incierto, que abandoné mi tierra donde nací. Música Desde entonces herrante por el desierto, no encontraba tus pasos, hombre de mí. Música A mi tierra querida, volví más tarde. Música Música Amor, el más ardiente de mis amores, dime por qué tan lejos hoy es de mí. Música 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 Música